Hemos aprendido lo importante que es estar juntos. Juntos, construimos un mundo con más oportunidades para las personas. Conectando sus ideas, necesidades y proyectos. Porque juntos, somos capaces de impulsar cada año los sueños y el bienestar de más de un millón de personas. Trabajando siempre por el territorio para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos, hacemos más.